Fortaleza 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 Señor, de tu poder. Toda la iglesia canta conmigo, a ver. Toda la iglesia se une a los cánticos celestiales y dice. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza. Fortaleza mía. Díselo. A ti cantaré. Porque eres oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Tu misericordia. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Porque has sido mi amparo, dile. En el julio, en el día de angustia, yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré a ti, Señor. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Díselo una vez más. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Díselo más fuerte a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestra fortaleza. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Seguimos dando gracias al Señor, porque Él ha sido bueno. Son muchos los favores que hemos recibido de parte de Dios. Cuantos dan un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Y no nos cansamos, Señor. Estamos eternamente agradecidos por tantas cosas buenas, Señor. Aleluya. Bueno, 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 bueno es Dios. A ver, esa música para Dios. Cantar, 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 cantar. Él extiende su mano con poder, su amor es para siempre, por la vida que renació, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre, por siempre, por siempre. Por siempre, Dios es fuerte. Por siempre, eres bien. Por siempre, es con nosotros. Por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre. Desde el amanecer. Desde el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por siempre, en la gracia de Dios, caminamos hoy, su amor es para siempre. Dígalo, dígalo, dígalo. Cantar, cantar. Es por su gracia. Cantar, cantar. Por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre. Por siempre, Dios es fuerte. Por siempre me aleje Por siempre es por nosotros Por siempre y siempre Por siempre ¿Cuántos pueden decir que su amor es para siempre? Su amor es para siempre Su amor es para siempre No los oigo, no los oigo Su amor es para siempre Su amor es para siempre A ver, de qué lado Su amor es para siempre Su amor es para siempre ¿Cómo dicen acá? Su amor es para siempre Su amor es para siempre Eso por siempre lo dicen Cantar, cantar Porque estamos agradecidos Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Él es fiel Por siempre es con nosotros Por siempre Dígalo, dígalo Por siempre Dios es fuerte Por siempre Él es fiel Por siempre es con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Por siempre es fiel Por siempre es fiel Por siempre es fiel Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Señor Oh, aleluya Gracias, Señor Aleluya Yo quiero invitar aquí al frente A las que danzan Donde están aquellas que danzan En la presencia del Señor Y vamos a cantar Uno de esos coritos Del ayer ¿Cuántos quieren cantar Coritos? Aleluya Gloria a tu nombre Señor Los que danzan También, ¿sabe? Aleluya Las y los Porque no se queda ahí David fue el primero Que escuchamos en la Biblia Uno de los reyes Danzando delante del Señor Así que estamos listos Para proclamar la palabra Que se encuentra en los salmos Y que leímos Al inicio de este servicio Aleluya ¿Cuál es? Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Así es Nuestro pronto auxilio En la tribulación Y nacimos Y nacimos Dios es nuestro amparo Música Aunque se traspasen los montes al amar Aunque la tierra tiemble Tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble Tenemos que cantar Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Aunque se traspasen los montes al amar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro protocilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro protocilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Y decimos santo. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 este es el Señor y Amán. Santo, 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 hay Dios que nos bendiga. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 este es el Señor y Amán. Santo, 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 hay Dios que nos bendiga. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a tu nombre Jesús Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Gracias Señor Inagotable es el amor del Señor Aleluya, aleluya Gracias Señor por tanto amor Te damos gloria y honra a ti Jesús Nadie tiene mayor amor que este Aleluya, Él ha dado su vida por ti y por mí Gloria a tu nombre Jesús Seguimos adorándote Rey Oh si Señor Oh cual amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas hechó Dios por su pueblo Ha sido lluvia las naciones Cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas hechó Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama ¿El qué? Que grande mi pueblo es Dios ¿Y el pueblo? Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Oh si Señor Tu pueblo dice gracias Gracias te damos Señor Porque grandes cosas hechó Dios por su pueblo Oh cual amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas hechó Dios por su pueblo Escuche esto, mire Ha sido lluvia las naciones Cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas hechó Dios por su pueblo Y por eso toda la creación Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama ¿El qué? Que grande mi pueblo es Dios Solo, 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 solo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Oh, oh Porque grandes cosas hechó Dios por su pueblo Toma la iglesia, a ver Tu pueblo dice gracias Su pueblo dice gracias Te damos gracias Señor Porque grandes cosas hechó Dios por su pueblo No lo soy, no lo soy Gracias Gracias Señor Tu pueblo dice gracias Oh, oh Porque grandes cosas hechó Dios por su pueblo Porque grandes Porque grandes cosas hechó Dios por su pueblo Una vez más ¿Por qué? Porque grandes cosas hechó Dios por su pueblo Levántalo fuerte, fuerte, fuerte En gratitud Para el que te ha dado la vida Para el que te da tu sustento cada día Para nuestro abogado, nuestro defensor Aleluya Aleluya Él ha sido bueno Misericordioso y clemente es Jehová Dice su palabra Él es lento para la ira Pero es grande, grande, grande ¿En qué? En misericordia Mientras que a nosotros se nos agota la paciencia Y cuando ya no hay Los que nos conocen se nos van de al lado ¿Verdad que sí? Sin embargo dice la palabra del Señor Que sus misericordias son nuevas cada mañana Hermoso es Dios Padre si pudiéramos parecernos un tantito a ti Señor Enséñanos, enséñanos a ser como tú Amar con la pureza, con la realeza Con la que tú amas Señor Instruyenos Aleluya En esta próxima alabanza yo quiero hacer una invitación A que pases aquí adelante Pero no lo vamos a hacer religiosamente como cada domingo Porque hay que llenar un espacio No, vamos a hacerlo de una manera distinta Vamos a hacerlo con Con una sinceridad del corazón Reconociendo que Ha sido mucho lo que hasta aquí hemos recibido por parte de Dios Póngase usted a pensar ¿Qué puedo yo darte Señor? Porque de ninguna manera podemos retribuirle O pagarle tanta gracia y tanto favor Pero la Biblia me da una pista Y dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad O sea que hay algo que yo puedo hacer para agradar el corazón de Dios Y es rendir mi corazón en espíritu y en verdad Si tú estás agradecido hoy Y tú quieres darle algo al Señor Pasa aquí al frente El altar está abierto Y dile Señor yo quiero hoy bendecirte Hoy yo no quiero pedirte nada He recibido Mi copa se rebosa de tanto favor y tanta gracia Señor En la cruz del Calvario Tú me diste la salvación Tú llevaste cautiva toda cautividad Señor Tú me has dado libertad Y tú me has dado sanidad Y tú me has dado sanidad Si pueden acercarse un poquito más Para que los hermanos de atrás puedan seguir avanzando Aleluya, aleluya El Señor se goza El Señor se complace En ver lo que está pasando hoy aquí Hay una alabanza que dice Que no de labios ni de apariencia Sino de corazón A Él no le podemos engañar ¿Qué tan grande podemos hacer Para hacernos notar? Desde antes Él te conocía Dice el Señor que desde el vientre de su madre Ya Él te conocía Él te ha dado nombre Que es sobre todo nombre Eres único, eres original Individual, independiente Y por ti fue sangre derramada En la cruz del Calvario Aleluya Cante conmigo hermano Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me tiras Yo te quiero dar Quiero escuchar Quiero escuchar solamente la iglesia Solamente la iglesia Dígalo conmigo Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Dígale Lo que tú me pidas Yo te quiero dar Todos juntos decimos No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Enfrenta de amor Díselo al Señor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Amado Señor Dígale Hoy te vengo a bendecir A ti A ti Aleluya Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que tengo a darte Díselo Ya no es suficiente Una canción Dile lo que sea Dile lo que sea que tú me pidas Señor Lo que tú me pidas Eso y mucho más Yo quiero dar Yo te quiero dar Cántalo contigo iglesia No vengo a pedir Lo vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Mi ofrenda de amor Tójale, tójale Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Y darte las gracias Y darte las gracias Mi amado Señor Dime, hoy vengo Hoy vengo a ti Lo vengo a pedir Lo vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor No vengo a pedir No vengo a buscar Dile, dile Solo vengo a pedir ¿Qué cosa? Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Amado Señor No vengo a pedir No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Mi ofrenda de amor A ti A ti Díselo Díselo A ti Hoy te vengo a bendecir Díselo a ti Señor A ti A ti A ti Hoy te vengo a bendecir Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Señor en esta mañana En esta tarde Damos honor en este lugar Te levantamos con nuestra adoración Diciéndote grande eres tú mi Dios Grande y poderoso Grande y poderoso es nuestro Dios Grande y grande Misericordioso y bueno es nuestro Dios Aleluya Nos presentamos ante ti en esta hora Con todo nuestro ser Nos acercamos a tu presencia Te adoramos Señor Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Exaltamos tu nombre Y te damos gracias A tu presencia Hoy nos acercamos A rendirte nuestra adoración No de labios ni de apariencias Sino que brota de cada corazón Así es Señor Queremos darte honor y gloria Y darte gracias porque eres nuestro Rey En sacrificio vivo En sacrificio vivo Santo y agradable Nos presentamos Delante de ti Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar Queremos exaltarte Rey, de reyes Señor A tu presencia A tu presencia Hoy nos acercamos A rendirte nuestra adoración No de labios No de labios ni de apariencias Sino que brota de cada corazón Sino que brota de cada corazón Cada vez Nos presentamos Cada vez Nos presentamos Delante de ti Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar Queremos exaltarte Rey, de reyes Señor Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar Queremos adorar El Rey de Reyes, Señor, queremos adorar, queremos alabar, queremos exaltarte, el Rey de Reyes, Señor, adorar, adorar. Adorarte, Señor, adorar, adorarte, Señor, queremos adorar, queremos alabar, queremos exaltarte, el Rey de Reyes, Señor, queremos adorar, queremos alabar, queremos exaltarte, el Rey de Reyes, Señor. Declare la palabra y, Señor, añadimos nuestros corazones a esta declaración. Declara el salmista, Salmo 116, dice, amo a Jehová, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto lo invocaré, lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, ¿cuánto pueden decir amén a eso? Me encontraron las angustias del Señor, angustia y dolor había yo hallado. Entonces, envoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová. Clemente es Jehová y justo y misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú, Jehová, has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas. Y mis pies de resbalar. Tú has hecho eso y mucho más, mi Dios. Sí, gracias Señor. Tú has hecho eso y mucho más. Decláralo, tú eres mi salvador. Tú eres mi liberador. Tú eres mi sanador. Señor, debo mi alma a ti. Debo una mente clara a ti. Debo mi matrimonio a ti. Debo mi hogar a ti. Debo mis hijos a ti. Debo, Señor, mis entradas y mis salidas. Mi seguridad en la noche lo debo a ti, mi Dios. Tú eres mi cobertura. Tú eres mi luz. Tú eres, Señor, mi escudo. Tú eres mi protección. Tú eres mi calor, Señor, en la agusia y en el frío. Tú eres, Señor, el sol que resplandece. Aún en la noche más oscura. Tú eres todo eso. Tú eres todo eso. Mi Dios. A propósito, si hay alguien en esta tarde, antes de concluir este momento de intercesión, que tiene un quebranto físico y desea una intervención de sanidad sobre su cuerpo, por favor, y yo sé que, yo sé que hay, conozco casos en esta tarde, pero lo que se quieran añadir a eso, queremos tomar este momento y aprovechar este ambiente de adoración y alabanza y dirigir la energía del Señor, dirigir la unción del Espíritu Santo a estos quebrantos físicos y y peticiones de sanidad física delante del Señor. Aprovechar este momento para venir delante del Señor. Para los que piden una intervención sobre sus cuerpos quebrantados en el nombre de Jesús. Y sé que hay casos serios y tenemos un Dios serio, un Dios poderoso, un Dios sanador y queremos aprovechar la presencia del Señor en este momento y esta intervención, aprovechar esta unción que está sobre este lugar en este momento. Él está atento a nuestro clamor, ¿oyó? Nuestro Dios está atento al clamor de los sencillos. Si eso sucede, levante sus manos en el nombre de Jesús, reciba, amén. Reciba ahora en el nombre de Jesús El fluir de la gracia del Señor Imaginen sus dedos como si fueran canales que se abren a la gracia del Señor ahora mismo Un puente que usted está extendiendo que no son manos ni dedos pero puentes que le está extendiendo al trono de Dios canales que le está abriendo la gracia del Señor canales está dando permiso que la unción del Espíritu Santo te invada la unción del Espíritu Santo corre a través de ti como declara la palabra como ríos de aguas vivas corriendo por tu interior llegando a la área afectada a la área de quebranto y Señor en el nombre de Jesús tanto un dolor fuerte de cabeza como un cáncer Señor nivel 4 lo mismo es para ti tú eres poderoso y tú eres grande y clamamos a ti porque tú escuchas nuestro clamor de muchas cosas tú nos has librado del Seol tú nos has librado de la sombra de la muerte tú nos has librado ahora declaramos Jesús tú eres el mismo ayer hoy por todos los siglos el Jesús de Nazaret que abría los ojos de los ciegos hace acto de presencia el Jesús de Nazaret el Jesús de Nazaret que levantaba al caído hace acto de presencia el que hizo el cojo danzar hace acto de presencia el que llamó a Lázaro de la tumba hace acto de presencia es en tu nombre que declaramos sanidad es en tu nombre que nos acercamos a ti es en tu nombre que declaramos que tú eres poderoso que tú eres poderoso Señor esta iglesia no se cansará de declarar que Jesucristo es poderoso hoy mañana cien años si se tardará Jesucristo siempre será poderoso aquí Jesucristo siempre se acercará al alma quebrantado que exclama su nombre líbreme Jesús sáname Jesús perdóname Jesús levántame Jesús acudo a Jesús Jesús siempre se acercará a esa alma en este lugar en el nombre de Jesús al alma que lo clamare clamamos a ti Jesús y nos escondemos bajo tu autoridad ahora maestro corre sobre estos pasos al acto de presencia tú eres nuestro sanador tú eres nuestro sanador tú eres nuestro sanador tú eres nuestro sanador eres santo eres temible eres bueno y eres nuestro sanador adorare 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 a mi Señor yo entraré yo entraré en su santo templo para adorarle adorare 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 a mi Señor yo entraré yo entraré adorare 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 a mi Señor yo entraré en su santo templo adorare 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 a mi Señor adorare 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 Con todo el alma y corazón Le adoraré Conmigo bueno Él ha sido Son misterio Con todo el alma y corazón Le adoraré ¿Puede decirlo una vez más? Conmigo bueno Él ha sido Son misericordias Sobre mí Con todo el alma y corazón Le adoraré 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 a mi Señor Yo entraré en su santo templo Para adorarte Bendito sea el Señor Amado yo creo fielmente que el Señor está moviéndose en medio nuestro Mientras estaba adorando he visto, he tenido una visión No sé Si es para alguien que está aquí Pero la visión es la siguiente Yo vi células dañinas Que se iban desintegrando Y células nuevas Y células nuevas se iban regenerando Regenerando Did you understand what I said? In the vision I saw Cells that were being regenerated Células regeneradas Y el Señor en el espíritu decía Regenero 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 Amado si eso es para ti Clama y diga Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Señor Regena Regenera Ahora mismo Señor Regenera En mi cuerpo Padre en el nombre de Jesús Reclamamos esa palabra Nos paramos en esa palabra En esta tarde Y decimos Señor Gracias Gracias Que todo lo que está afectado Está ahora regenerándose por tu palabra Porque tú lo has declarado en esta tarde Yo me apropio de esa palabra Y la declaro sobre mi cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hecho es En el nombre de Jesús Para la gloria de tu nombre Y me ocuparé Padre de declararlo Declararlo Para exaltar y enaltecer tu nombre Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Una ofrenda de palmas que tú crees A este Jesús poderoso A este Jesús bueno Tú eres tan bueno Tú eres tan bueno mi Dios Su misericordia sobre mí Con toda el alma y corazón Te adoraré Conmigo vuelo Conmigo vuelo el lastigo Su misericordia sobre mí Con toda el alma y corazón Te adoraré Te adoraré Él ha sido bueno conmigo My God has been good to me Bless His name forever Aleluya